Bienvenidos amigos y amigas a otra clase de arte y multimedia De hoy nos acompaña Camila Alarte Buenos días profe Entonces vamos a convertir esta imagen para hacer una ilustración en Illustrators Entonces lo primero que voy a hacer es subirle un poco la resolución Ah no, está perfecto, mire, está pesadísimo 300 de resolución Entonces lo primero que voy a hacer es cortarlo, solamente me interesa el tipo Ya hemos estado de agitación, entonces voy a mi herramienta crop y hago un cuadrito alrededor de él Pero antes de eso voy a acrecentar un poco los colores Entonces voy a duplicar el background, creando un nuevo layer lo arrastro Y voy a subir la saturación Ahora para quitarle todo lo que no es él, ¿cierto? podría ser súper problemático Ajá Pero entonces voy a utilizar no la amarita mágica, sino el Quick Selection Tool Entonces tengo que mantenerla seleccionada, pero eso solo funciona en el CS4 No sé si el CS3 lo tiene Entonces lo que hago es... Ajá En el panel de propiedades o en el teclado en inglés, el bracket izquierdo Entonces es un bracket, ¿no? o es un corchete Los dos Bueno, sí, es los dos, pero alguno de esos reduce el tamaño de la brocha Entonces voy haciendo que la brocha sea más chiquita, ¿sí ves? Entonces él va entrando de una... a la selección acá Un poco artesanal, sí Entonces en estos pedazos grandes, sí, entonces ahí me acerco Y es importante cuando se está cerca, ¿sí? Reducir el tamaño de la brocha, entonces así él es un poco más... Fino en la selección Fino en la selección Pero no es precisa, ¿no? Entonces después toca hacerle algunos ajustes, pero... Para el efecto que vamos a aplicarle, mira, por ejemplo, aquí se fue La mano Se fue la mano Entonces ahí presiono Option Y si ves, él cambia de más a menos Entonces con esto pequeñito vuelvo a dibujar la mano Entonces ahí hay cosas parecidas en tonos y ahí no hay nada que hacer No importa, entonces lo borro Entonces voy a quitar la visibilidad del background Y borro este, ¿sí? Entonces ahí ya está más o menos esto, ¿sí? Sí, después ya podemos ir con el borrador Hacerle ahí sus pequeños detalles, pero... Pero está muy mal seleccionado Sí Pero ahí funciona Bueno Entonces, primero voy a... Filtros Slice Fine edges Entonces ahí ya me muestra esto en líneas Ajá Pero... Algunos trazos son eliminados, entonces voy a decirle cómo hacer otra vez Y voy a ajustarle... La cabeza tal Prines en contra Sí, curvas Curvas En... En todo el cuerpo En todo él Sí, sí, todo él Todo él Que defina más Sí, que defina más Entonces acá... Arrastro estos nodos Para que me haga un poco más de contraste Ahí Le doy ok También un poco de niveles Ajustes Levels Para que haya más medios tonos Ok Para que haya más medios tonos Ok Y aquí... Vuelven un poco más firmes los... Los trazos Entonces el de la mitad es el medio tono Y el de aquí son las luces Entonces ahí ya está... Casi en solo línea Entonces lo que voy a hacer es copiar Pues el referente que tenemos Abajo, ¿no? Entonces... Eh... Vuelvo visible el background Y este... Eh... Layer lo voy a poner a multiplicar El de arriba Que es dibujo Entonces así el blanco desaparece Entonces ahí cojo... Ahí sí es necesario el... La tabla Wacom Aquí con los brackets reduzco Y... Voy a dibujar Lo que... Lo que faltó por vectorizar, mejor dicho Entonces... Están... Los ojos Simplemente los calco Acá Entonces voy a quitar la visibilidad del background A ver cómo... Cómo va, ¿sí? Entonces ahí ya va cogiendo Igual este que... Volvió a hacer Illustrator Pero... Esto nos da unas guías ahí Acá También se puede borrar esto acá Esto acá Completar aquí el moccasín Este es un moccasín, ¿no? Y acá... Tram, tram... Listo Entonces... Ahí está el personal Entonces lo... Quito el background De acá lo elimino Quedo solo con el dibujo Y le digo Sebas Y lo guardo como un... JPEG ¿Sí? Investigador Lo voy a poner aquí en el escritorio Guardo Ok ¿Sí? Cierro Photoshop 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 Y ahora Necesito abrir Illustrator Y en Illustrator es donde lo voy a vectorizar Entonces ya... Como queda en forma de líneas Es más sencillo y después alterarlo Es solamente ajustar los colores abajo Los colores de la figura Entonces... Para yo abrir el... El... La imagen ¿Sí? Les voy y lo arrastro a Illustrator ¿Sí? El abre nativo las imágenes también Entonces... Ya estando aquí en Illustrator Lo selecciono ¿Sí? Es un bitmap Por eso es que siempre aparece Al seleccionarlo Aquí la opción de Live Trace Entonces me voy aquí a Tracing Options Entonces aquí voy a ver por defecto como queda Entonces voy a decirle Preview Y ahí ya lo convierte en un dibujo Pero está un poco abstracto Entonces voy a... Quitarle el Preview otra vez Voy a aumentar el Threshold ¿Qué trae el Threshold? Es como... ¿Los límites? Los límites, ¿no? Entonces es importante que en el Trace Settings Solo sea Fields ¿No? Porque lidiar con Strokes Genera otro problema Es un contorno Sobre los mismos... Rellenos Y... Mínimo Área Mínima Voy a ponerle 0 Creo que esto lo hace más detallado Entonces Preview Bueno, ahí está Más o menos Entonces le digo Trace Y... Cada uno es un grupo, ¿no? El instructor hace todo un grupo Entonces... Hay que quitar aquí la parte blanca Esto es... La parte blanca del grupo Hay que decirle Expand Si él expande su apariencia Y se puede alterar Cada uno de los elementos Entonces... Se nos olvidó quitarle el blanco Entonces voy a seleccionar el blanco Y lo elimino, ¿sí? Esta es la parte blanca Ahí sí empiezo a seleccionar todos estos nodos Todo este mugrecito Acá... Lo empiezo a eliminar Acá... O... Me voy acá Y empiezo a hacerlo con el borrador Sí... Con esta... Es el borrador acá Sí... El borrador también Funciono Entonces aquí lo que el borrador hace es eliminar nodos Entonces... Mira aquí... Elimino 674 nodos Sí... Entonces está muy complicado Entonces... Voy a seleccionar todo, ¿sí? Con Command-A Y voy a... File... Object... Path... Simplify... Entonces voy a reducirlo al 90% Y voy a... Darle click a preview A ver cómo lo abstrae, ¿sí ves? Entonces lo abstrae mucho Pero le quita nodos Pero me lo vuelve más ilustración como yo quiero Digo, ¿qué? Voy a dejarlo ahí en 90% O sea, hay que corregir cosas, por ejemplo, aquí en la parte del dibujo Espera... Ahorita hay una herramienta maravillosa en el CS4 Que es esta... Esta se llama el... Block Brush Entonces lo que hace es pintar como... Pinta Flash, o sea... El te crea el vector de una vez Hay que pintarlo con negro Eso, ¿sí? Entonces el... El de una vez conecta y pega Por ejemplo en esta mano, ¿sí? Se me va aquí al... Al preview Uy Entonces aquí... Me faltaría es copiar Entonces aquí voy a utilizar borrador Poderla dibujar bien acá Es con el... Plop Tool Así... Dibujo Y él se convierto en un... Se pega con los otros vectores que están ahí Así que eso no pasaba antes con la herramienta Illustrator Solamente la brocha Ahí está Entonces en la siguiente clase lo que vamos a hacer es como... Colorearlo Recreo por favor Recreo por favor